Sorprendido, sorprendido del comportamiento de nuestro hermano Choquehuanca, ¿no? Hace día, la semana pasada hemos estado en el 28 aniversario, asistimos todos bajo convocatorio como corresponda, pero estos días personalmente me sorprendí, yo soy el principal dirigente de la Federación de Chimoré, no teníamos ninguna información, no teníamos o no tenemos ningún conocimiento sobre su llegada y ha generado una tremenda molestia en los compañeros de base en la Federación de Chimoré, supuestamente estaría llegando a impartir un seminario o ofrecer algunas obras, pero imagínense tantas obras que están paralizadas, ni siquiera se ha dado continuidad, no se ha concluido ir a intentar ofrecer otras obras, creo que es otra, podría convertirse en otra mentira y lamentamos mucho que nuestro vicepresidente como autoridad del Estado Central no coordine con la Federación, la organización matriz que él perfectamente conoce, ni siquiera tenga la amabilidad de coordinar con el municipio de Chimoré, lamentamos esa situación, arbitrariamente con algunas autoridades que siempre han estado en contra del MAS, que siempre han estado en contra de la Federación y del municipio, empieza a coordinar, muchas de ellas, de esas autoridades que supuestamente coordina han sido candidatos de otros partidos políticos en la misma, o en el mismo municipio de Chimoré, y nos extraña muchísimo que nuestro vicepresidente decida coordinar con esos grupos de otro partido político y que no coordine con la Federación que somos del MAS o la Alcaldía que es del MAS, no sé cuál habrá sido su intención o cuál será su intención, ahorita hay una movilización en Chimoré, la Federación se ha declarado en estado de emergencia, está en vigilia en el aeropuerto de Chimoré, esperemos que nuestro vicepresidente comprenda y entienda y que definitivamente empiece a coordinar, coordinar con las principales autoridades y organizaciones que existen, no sólo en la Federación de Chimoré, en toda la región del Trópico de Cochamba. Yo personalmente lamento muchísimo que nuestro vicepresidente no entienda o no sepa coordinar con las organizaciones matrices, de esa forma agendar cualquier actividad que se pueda realizar. Como es segunda autoridad del país, de nuestra nación, pues que sepa coordinar. Mira, no tomar en cuenta a la Alcaldía, si no quiere coordinar con nosotros que somos del MAS, que somos del EVO, pues por lo menos debería coordinar con la Alcaldía, pero no ha coordinado ni con la Alcaldía, ni con el Consejo, peor con la Federación.